Angélica Rubio prevé una campaña del PP y Vox contra el Tribunal Constitucional, es una actitud peligrosa. La periodista Angélica Rubio analiza en Al Rojo la dura oposición que están haciendo PP y Vox y duda de si van a respetar lo que diga sobre la ley de amnistía el Tribunal Constitucional TC. Si el PP está diciendo que la justicia en España es independiente a la hora, por ejemplo, de defender al juz García Castellón, lo que no valdría sería decir que el TC no lo es, asegura. Porque entonces, ¿qué ocurre?, se pregunta. ¿Que la justicia solo es independiente cuando hacen cosas que a ellos, PP y Vox, les gusta? Yo creo que vamos a ver una campaña de deslegitimación del PP y de Vox contra el TC y me parece que va a ser una actitud enormemente peligrosa, afirma Rubio. De este modo, añade que, no vale que el Tribunal Supremo porque tenga mayoría conservadora es independiente y el TC no lo es. Marta. El otro día, Jusso Riols ponía encima de la mesa, aquí en El Rojo Vivo, un debate muy interesante. Él decía, hay que respetar los poderes del Estado y las instituciones, veremos a ver qué hace el Partido Popular y Vox respecto al TC. Porque si el PP está diciendo que la justicia en España es independiente a la hora de defender, por ejemplo, al juez García Castellón, lo que no valdría sería decir ahora que el TC no lo es. Porque entonces, ¿qué ocurre? ¿Que para el PP y para Vox la justicia solo es independiente cuando hacen cosas que a ellos les gustan? Yo creo que vamos a ver una campaña de deslegitimación del PP y de Vox contra el TC. Y me parece que va a ser una actitud enormemente peligrosa y esa sí que cuestiona el Estado de Derecho. No vale que el TC, porque tiene mayoría conservadora, es independiente y el TC no lo es. O lo es, o no lo es. Marta. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal, en La Voz Progresista, tratamos de traerte la mejor información y actualidad, combatiendo los bulos, las mentiras y la desinformación con la que tratan de contaminarnos a diario. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal, porque aquí, en La Voz Progresista, nos esforzamos por brindaros la mejor información y actualidad. Nuestra misión va más allá de simplemente entretener o informar, nos comprometemos a combatir los bulos, las mentiras y la desinformación que amenazan con contaminar nuestra sociedad a diario. En un mundo cada vez más digital y conectado, la información fluye a una velocidad vertiginosa. Sin embargo, esta velocidad no siempre va de la mano de la veracidad. Con la proliferación de las redes sociales y la facilidad con la que se pueden difundir noticias falsas, es esencial contar con fuentes confiables que nos guíen a través del laberinto de la información. Juntos, podemos hacer frente a los desafíos de la desinformación y construir un futuro donde la información confiable sea accesible para todos. Gracias por vuestro apoyo.